El año pasado habíamos recibido unos fondos de parte de la provincia para un programa que se llama Cabildo Abierto de Mujeres apuntado principalmente al rol protagónico de la mujer que tiene en estos tiempos fue una de las localidades dentro de la provincia sorteada y bueno, a raíz de los factores climáticos complicados que tuvimos este último tiempo lo veníamos postergando y creíamos propicio hacerlo hoy domingo ya que el día jueves fue el día internacional de la mujer bueno, con un marco importante de público, gente del pueblo y gente de localidades vecinas que vinieron a este hermoso día a pesar de un poco fresco pero bueno, importante para que de alguna manera podamos hacer esta actividad de la mejor manera Bueno, este Cabildo Abierto de Mujeres que se está llevando a cabo en la localidad es como también, además de ser un festejo y un festejo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer invita también a la charla y al debate porque van a estar presentes aquí diferentes profesionales que van a realizar charlas alusivas a distintos temas que involucran a la cuestión de género Tal cual, tal cual más allá de todo este aspecto importante que tenemos hoy como sociedad también, bueno, tenemos la presencia de tres grupos de música que también para ir rompiendo un poquito el hielo y sabemos muy bien que por ahí en los pueblos chicos como los nuestros de alguna manera tenemos que buscarle la vuelta para que por ahí se entienda de cómo son las nuevas políticas de género a nivel mundial así que creíamos propicio hacer esta actividad un poco mezclada, rara pero bueno, con buena aceptación por parte de los habitantes de la localidad ¿Quiénes van a estar presentes en lo que son las disertaciones y bueno, grupos musicales que recuerden? Sí, Sofi Martínez, como grupo musical Sofi Martínez Anabella Poncio que diserta de manera un poco la parte jurídica del tema de mujeres también va a disertar Fanny Magning, ella es historiadora, hija de nuestro pueblo que ejerció muchos años la docencia y fue directora y bueno, va a hablar de una manera importante y representativa sobre todo de las mujeres que fueron muy importantes para la localidad y la actuación también del dúo Colibrí y de Luis Daja que es un bailarín de la ciudad de Galvez así que bueno, un repertorio bastante importante por ser día domingo Sí, la verdad que es un repertorio bastante importante que bueno, como bien dijiste, involucra cuestiones artísticas y también en torno a lo que es cuestiones de género también sociales e históricas para la localidad o sea que se abordan todas las temáticas Lógicamente, y de eso era lo que tratábamos de apuntar y bueno, creemos que es la mejor manera también de mostrar a nuestra localidad de cómo con las nuevas políticas de género se viene abriendo y abriendo mentes a las generaciones venideras perdón